Se dio pasada a las 9 de la noche en el departamento de Rivadavia, en la vivienda ubicada en la calle Luzuriaga, el 132. Allí un desperfecto, seguramente en una garrafera, se está tratando de establecer, pero sería ese el detonante de un incendio que provocó grandes daños en la vivienda ubicada, como decíamos, en esta calle céntrica del departamento de Rivadavia, donde se perdió gran parte de los artefactos que habían en el lugar, tener placares, televisores, aires acondicionados, todo eso es lo que se ha perdido en esta vivienda ubicada allí en Rivadavia, donde los bomberos trabajaron hasta pasada la 1 de la mañana. El otro incendio nos traslada hasta el departamento de Junín, allí en la calle Oratorio, en el departamento de Junín, en la zona de Medrano, en una finca ubicada en ese lugar, comenzó un incendio pasada a las 11 de la noche. Una chispa de una salamandre habría sido el detonante, en este caso, para que se incendiara la vivienda prefabricada, saltó ese chispazo hacia uno de los sillones que era de tela, allí comenzó el incendio, la familia, en el afán de resguardar sus vidas, salió hacia afuera, perdió totalmente todo, y cuando estaban afuera del lugar observaron que la casa colindante, que era del papá y donde vivía uno de los hermanos de la dueña de la casa anterior, también había comenzado a incendiarse, por lo que también tuvieron que trabajar los bomberos hasta altas horas de la madrugada para apagar este siniestro. Dios mío, dos familias, tres podríamos decir, lamentablemente tuvieron que sufrir las consecuencias de esto, no sé si hay algunos teléfonos para poder ayudar, Oscar, si tenemos algún vínculo para que la gente les brinde asistencia. Bueno, ya están al pie de la pantalla. Sí, 263-4301-071 para una de las familias, para ayudar con cualquier tipo de, por supuesto, prenda, comida, todo viene bien, o hay algún pedido especial, Oscar. Por ahora todo lo que venga será bienvenido, porque prácticamente han sufrido pérdidas totales, ayer hablábamos de estos incendios en Rivadavia y en el norte de San Martín, hoy tenemos que hablar nuevamente de este incendio en Rivadavia y también en la zona de Junín, todo tiene que ver con esta ola de frío que la gente aprovecha para calefaccionarse, pero claro, hay que tener los cuidados correspondientes a la hora de calefaccionar cada uno de los hogares para que no se produzcan este tipo de inconvenientes y además revisar cada una de las conexiones, claro, de las conexiones y de los artefactos que se utilizan para calefaccionar el hogar para no sufrir este tipo de inconvenientes.